Música La didáctica 5 que era la geocela y donde íbamos a desarrollar un proyecto de educación ambiental pero habíamos visto que determinados aspectos lo iban que trabajar con Juan Antonio en ACL y otros aspectos que son los problemas medioambientales lo iban que trabajar conmigo pero claro, antes de trabajar el problema tenemos que saber y conocer el suelo que pisamos es decir, de qué está hecho el suelo que pisamos y por lo tanto, qué le puede afectar y cuáles son esos problemas que le afectan en la actualidad estábamos, habíamos hecho, creo, recordar la primera parte estábamos que quiere que a la unidad didáctica 5 tarea 1 que sabe de los minerales de roca nosotros en esta unidad didáctica habíamos comenzado con una tarea que consistía en una mesa redonda sobre las rocas que la trabajábamos ayer ¿vale? en la cual en cada equipo habíamos elegido dos representantes uno que era el secretario que iba tomando nota de las aportaciones que hacíamos cada uno de los miembros y otro que era el coordinador que tenía que respetar y hacer respetar a los miembros del equipo el turno de palabras ¿cierto? para ello dimos un tiempo que quiero recordar que fue aproximadamente de unos 15 minutos a raíz de ahí vosotros ibais apuntando las respuestas a esta serie de preguntas que podían ser acertadas o no ¿vale? eran respuestas comunes de todos los miembros del equipo creo recordar que hicimos una tabla la picharra íbamos apuntando ¿qué tipo de rocas conoces? ¿qué tipo de minerales? ¿qué diferencia hay entre rocas y minerales? si podíamos encontrar también alguna roca en nuestro pueblo o en la ciudad y si sabíamos identificarlas incluso la última pregunta que era si esas rocas permanecían inalterables o bien las modificaban los agentes geológicos externos o internos creo que hasta ahí llegamos eso era únicamente para detectar las ideas previas que nosotros tenemos que pueden ser aceptadas o no para eso vamos a trabajar esta unidad didáctica para determinar si estábamos en lo cierto o por el contrario que estábamos equivocados eso es lo que trabajamos allí hoy vamos a comenzar con la siguiente tarea ¿vale? que es el ciclo de las rocas como siempre yo os daré un tiempo explicaré un poquito en qué consiste os daré un tiempo y luego la vais a ir realizando la tengo que poner más chica porque si no no se ve completa ¿vale? inicialmente lo que vamos a ver es un vídeo pero este vídeo vamos a ver únicamente los seis primeros vídeos y hay que estar muy atentos ¿por qué hay que estar atentos? porque ahora os voy a explicar aquí lo que tenéis que hacer una vez que hayamos visto ese vídeo primero vemos el siguiente vídeo donde se explica el ciclo de las rocas e individualmente vamos anotando en una lista en nuestro cuaderno tengo una lista de las ideas o conceptos que se mencionan en el vídeo ¿vale? yo pongo mi cuaderno veo el vídeo tranquilamente y voy a decir no, y pues ha aparecido tal concepto lo voy a apuntar oye pues mira esta idea me ha gustado la voy a apuntar esa sería una tarea individual ¿vale? posteriormente yo voy a entrar en un cosí y cuando yo tenga claro cuáles son esas ideas nosotros iremos apuntando en las cosas ¿vale? pero inicialmente en el cuaderno pues no armando un vídeo en el equipo compartimos esos conceptos pues mire yo he apuntado yo he apuntado por ejemplo lo que me ha aparecido el concepto de mineral pues yo he apuntado el concepto de roca magmática pues yo he apuntado eso de la erosión yo he apuntado eso de del volcanismo ¿me explico? entonces individualmente apuntamos primero los conceptos que más nos llamen la atención y luego en equipo ponemos en común esos conceptos y elegimos los que nos parecen los más importantes ¿vale? ¿qué hacemos posteriormente? como ya hemos elegido los más importantes y lo apuntamos en un posil luego lo que hacemos es una hoja 3 que yo no dore ¿vale? iremos apuntando esos conceptos pero cogeremos una serie de rotuladores y vamos a intentar relacionar esos conceptos mediante flechas de tal manera que al final lo que tendremos es un mapa conceptual ¿quiere atrasar? sí vamos ahora que yo ya lo he explicado entonces ahora estamos en turno de palabra Miguel llevaba tiempo con la mano levantada y luego Carmen cierro turno de palabra yo tuviera gente que tendríamos que abrir un drive para meter ahí al curso y los meter en el site ahora mismo podemos poner el drive o sea mientras nos hagamos el producto final nos podemos poner nada en el site sí pero en el drive que ya es de todo el mes abierto después de terminarlo lo metemos en el site ahora mismo déjalo ahí en el drive no lo metas en el site todavía ya os diré como son varias fases varias tareas al final os diré oye señores esto es lo que tenemos que poner en el site ahora mismo no toquemos el site estamos probando con el drive ¿vale? claro yo voy a poner el video y pedir silencio absoluto y cada uno con su papel con su paderno su boli o su lápiz y va a ir diciendo hoy eso erosión me voy a apuntar hoy roca mamática hacer el granito hoy me voy a apuntar y apuntamos todo lo que nos parezca individualmente y luego os daré un tiempo para hacerlo en equipo y seleccionamos los principales los que creemos más importantes ¿vale? los minerales son los componentes básicos no solo de nuestro planeta sino también del resto de planetas y asteroides que se encuentran en el universo pero un químico que tiene estructura cristalina y que se ha formado como resultado de procesos naturales los minerales se agregan unos a otros para generar los cuerpos sólidos que conocemos como morales los minerales para ya que para yo no pongo la presencia necesaria además está en el sal ¿acordáis la mesa redonda de ayer? sí que no quedó muy bien claro eso de la diferencia entre minerales y roca quedó claro en que eran elementos sólidos quedó claro que surgió la idea de Javier que en esta mesa redonda sean compuestos químicos ¿vale? pero todo el concepto no estaba muy diferenciado con respecto a las rocas concepto ahí hemos observado minerales son un estudio de compuestos químicos que conste que los minerales lo consideramos los cristales hechos en la naturaleza que el hombre es capaz de crear esas condiciones en un laboratorio y crear determinadas minerales pero estos son artificiales eso no nos interesa a los científicos lo que nos interesa a los científicos son los que están hechos en la naturaleza ¿y qué ha dicho que son las rocas? un conjunto de uno o más minerales ¿vale? ahora veremos cómo se forma ¿por qué no? les voy a decir las rocas sedimentarias que se forman de la superficie terrestre por otra parte las generadas en el interior de la tierra que son las rocas hígneas formadas para enfriar su magma y por último las rocas metamórficas que son el resultado de la transformación de cualquier otro tipo de rocas de una de estas zonas de subducción en este contexto se puede definir el ciclo de las rocas que constituye una serie circular de procesos que explican cómo las rocas pueden transformarse unas en otras entonces los rocosos se transportan a zonas más bajas gracias a la acción de la gravedad depositándose en las llamadas cuencas sedimentarias es en ellas donde se generan las rocas sedimentarias entonces las cuencas sedimentarias son como grandes recipientes donde se acumulan los sedimentos y las cuencas y las cuencas del planeta además el peso del sector montañoso que se encuentra encima producen un importante efecto sobre la roca sedimentaria que eleva su presión metostática lo que junto al aumento de la temperatura afecta los minerales que la constituyen transformándolos y colocándolos en función de la dirección de afastamiento y gel la acción de los agentes atmosféricos extremos vuelve de nuevo a dislegar la roca cerrándose así este lento ciclo que ha durado centenares de millones de años millones de años yo voy a dar un tiempo tenéis marcado un tiempo entonces en el equipo compartimos los conceptos que hemos anotado pues mira yo he apuntado eso pues yo también oye ¿te has enterado? si las definiciones que hemos apuntado coinciden entre los distintos compañeros ¿vale? hacemos como una apuesta en común de los diferentes miembros del equipo y cuando ya lo tengamos todo claro porque yo a lo mejor he apuntado menos que tú porque no me da tiempo porque no me han entendido cuando ya lo tengamos todo seleccionamos y elegimos de todos esos conceptos los que nos parecen más importantes los principales para eso vamos a tener un tiempo ¿vale? cuando hagamos esta actividad pasaremos a la última con los posis y en los posis a tres ¿ha quedado claro? sí sí ¿vale?